La Chusm. De Hermanos Grimm. Audiolibro 1 de 1. Las nueces están maduras. Vamos juntos a la montaña y comamos muchas más que la ardilla, sí, dijo la gallinita se fueron los dos juntos juntos, yo no sé muy bien si fue por lo mucho que habían comido o porque se volvieron muy presumidos, pero el caso es que no quisieron regresar a casa andando y el gallito tuvo que construir un pequeño coche con cáscaras de nuez. Cuando estuvo terminado, la gallinita se montó y le dijo al gallito. Anda, ya puedes subir al coche, no. Dijo el gallito. Vaya, lo que me faltaba. Eso no era lo acordado. Yo lo que quiero es hacer conducir. Mientras así discutían, llegó un pato haciendo cua cua, eh, vosotros, ladrones. ¿Quién os ha mandado venir a mi montaña de las nueces? Lo vais a pagar caro. Dicho esto, se lanzó, sobre el gallito. Pero el gallito se lanzó contra el pato y luego le clavó la uña con tanta fuerza que éste le dijo me rindo, me rindo y, como castigo, se dejó engancharse al coche. El gallito se sentó en el asiento e hizo de conductor y corrieron muy rápido. Pato, corre todo lo que puedas. Cuando habían recorrido un trozo del camino se encontraron a dos personas caminando. Una aguja a los dos caminantes les dijeron que parasen, y les dijeron que pronto sería de noche, por lo que ya no podrían ir ni paso más y, que, además, el camino estaba muy sucio, habían estado a la puerta del bar del costurero, tomando cerveza y se les había hecho demasiado tarde. El gallito, como era gente delgada, los dejó subir pero tuvieron que prometerle que no lo pisarían. La última hora de la tarde llegaron a un hotel y, como no querían seguir viajando de noche y el pato, además, ya no andaba muy bien y se iba cayendo de un lado a otro, entraron en ella. El dueño del hotel al principio puso muchos problemas y dijo que su casa ya estaba llena, pero probablemente también pensó que aquellos viajeros no eran gente importante. Al fin, les dejó. Cuando le dijeron que le darían el huevo que la gallinita había puesto por el camino y también podría quedarse con el pato, que todos los días ponía uno. Les trataron como reyes por la mañana temprano, cuando apenas empezaba a salir el sol, el gallito despertó a la gallinita, recogió el huevo, lo rompió de un picotazo y los dos se lo comieron. La cáscara tiraron al fuego. Después, se dirigieron a la aguja de coser, que todavía estaba durmiendo, la cogieron de la cabeza y la metieron en el cojín del sillón del dueño del hotel. Después, se marcharon volando sobre los campos. El pato, que había querido dormir en el suelo y se había quedado en el suelo, lo oyó salir corriendo, se despertó y encontró un río y se marchó nadando mucho más deprisa que cuando tiraba del coche. Un par de horas después el dueño del hotel se levantó de la cama, se lavó. Luego fue a la cocina y quiso encenderse una pipa, pero cuando llegó a la chimenea las cáscaras del huevo le saltaron a los ojos. Esta mañana se me clava dijo, y se sentó enojado en su sillón. ¡Ay, ay, ay! La aguja de coser se le había clavado en un sitio aún peor, y no en la cabeza. Entonces se puso muy furioso y creyó de los huéspedes que habían llegado tan tarde la noche anterior, pero cuando fue a buscarlos vio que se habían ido. Así juró que no volvería a admitir en su casita gente como aquella, que corre mucho, no paga nada y encima lo agradece con malas pasadas. A la entrada de un extenso bosque vivía un leñador con su mujer y un solo hijo, que era una niña de tres años de edad. Pero eran tan pobres que no podían mantenerla, pues carecían del pan de cada día. Audiolibro generado por Leer con los oídos